Vamos a bailar cumbia, morenas, morenas, vamos a bailar Cú, cu, 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 cu ¡Ay, bien! Ya llegó la super, Olga ¡Suéltala! Pero vamos a bailar todos, los amigos que están recargadotes ¡Hasta sentadotes! ¡Levanten la mano los que ya están hasta atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Ah, cabrón! ¡Hasta allá atrás! 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 Y la chaparrita Luisa ¿Dónde está chaparrita? Ya te ve chaparrita Baila y goza Que baile, que baile Que baile, que baile ¡Feliz cumpleaños que vives! ¡Feliz cumpleaños que vives! ¡Organización pata de perro! ¡Dale! ¡Inalcanzables rengos locos! ¡Fredi, Fredi, Fredi, Fredi! ¡Ah! ¡Selta! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va para chayar! ¡Señor latino! ¡Hace como veinte mil pesos que no lo veo! ¡Rata asquerosa! ¡Vamos a un abrazo rata! ¡Baja! 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 La mano changa junior ¡Baja! 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 Amor, se me escucha, rubia 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 Se llama La Libra Selena Asá, güero Amor, se me escucha, rubia Amor 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 Amor